Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y como siempre me da muchísimo gusto que me pueda acompañar hoy miércoles 13 de septiembre 2023, Día de los Niños Héroes aquí en México. Festejamos el Día de los Niños Héroes, la batalla de la invasión de Estados Unidos a México. Y nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Mire, Xochitl Gálvez enloquece, quiere permitir intervención militar de Estados Unidos en México. Esto se lo confirma un periodista de Estados Unidos, aquí le traigo el video. Totalmente ignorante esta señora, Xochitl Gálvez. Y la prensa española pues se regresa a su realidad. Xochitl Gálvez la acaban sin piedad a ella y al PRI. Del PRI dicen que es un cadáver político y que está a punto de la extinción aquí en México. Así es como ve la prensa española, le traigo el video. Pues la oposición en México. La verdad es que duro y a la cabeza como dicen los periodistas españoles. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz miércoles. Comenzamos. Y mire rápidamente, pues aquí ya conoce usted a Xochitl Gelatinas. Ya la conocemos todos, ¿no? Pues esta señora, Xochitl Gálvez, pues le hacen una entrevista para una televisora de Estados Unidos. Y le quiero comentar a usted, yo ya había hecho este video y me lo censuró YouTube. Entonces, ahorita voy a volver a subirlo a ver si no me lo censuran. Por eso es que no lo subí a las 10 de la mañana. Porque yo al subirlo me lo censuró, pues YouTube. Entonces, lo estoy volviendo a subir ya con algunos recortes que le hice. Para ver si, ojalá y que no me lo vayan a censurar. Así de cañón está Xochitl Gálvez. Y obviamente, pues, queriendo que nada de esto se sepa, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias. Comparte este video, dele me gusta. Aquí Xochitl Gálvez, pues, totalmente enloquecida. Dice que permitiría la intervención de Estados Unidos militar. Pero con acuerdos, obviamente, previos. Vamos a escuchar qué dijo y regresamos al contexto. Para dejar que los americanos se metan aquí. Vamos a hacer un acuerdo. Dos cosas voy a plantear con Estados Unidos. Un acuerdo en materia de seguridad. No podemos seguir. Pero va a dejar que los americanos se metan aquí. Vamos a hacer un acuerdo dejando claro qué hace cada quien. Pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando. De aquí va el fentanilo hacia Estados Unidos. Es una realidad. No hay que negarla. Pero el dinero viene de allá hacia acá. Sí, pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de Estados Unidos operaran en México. Con reglas claras. De todas maneras operan. Con reglas claras, sí. Con reglas claras, transparentes. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el tipo de cooperación? ¿En qué nos van a apoyar? Usted ha seguido el debate en los Estados Unidos. Hay candidatos del Partido Republicano que quieren operaciones militares de Estados Unidos en México contra los carteles y contra el fentanilo. ¿Usted lo aceptaría? Pues es que le quiero decir que esas invasiones o tratar de atacar con misiles, pues no va a funcionar porque el fentanilo puede ir en pequeñas cajas de DHL y nadie las va a ver. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ponernos serios, ponernos inteligentes y con propuestas claras, contundentes y no propuestas electoreras. Porque eso suena bien para traer votos, pero eso no resuelve el problema. Ya escuchamos, ya escuchó usted cómo Xochitl Galvez realmente desconoce totalmente el tema, desconoce totalmente lo que pasa en México. A ver, lo que ya había hecho Xochitl Galvez, lo que quiere hacer Xochitl Galvez, ya lo había hecho Felipe Calderón, Vicente Fox, ya sabe que ellos son entreguistas. Y también lo hizo Peña Nieto. Y todos los gobiernos periodistas anteriores, los elementos extranjeros que han estado trabajando aquí en México, la DEA, la CIA y bueno, incluso la Armada de Estados Unidos han roto, han roto siempre los acuerdos. O sea, esta señora parece, bueno, no me sorprende porque realmente es una persona ignorante. No vamos tan lejos. Ahora los acuerdos nucleares que tenía con Rusia, Estados Unidos, pues lo rompió y es Rusia. Entonces, señora Xochitl, por favor, no diga tonterías. El que usted firme un acuerdo con Estados Unidos no significa que lo vayan a respetar. Y respecto a de los misiles, qué tontería dice usted. No son misiles lo que van a mandar, lo que van a hacer es una intervención militar con tropas de Estados Unidos en México. No van a mandar misiles, señora, no diga tonterías. ¿Vio usted en el video que no supo ni qué contestar Xochitl Galvez? ¿Que se trabó? ¿Que no sabía ni qué decir? Bueno, el fentanilo es un precursor peligrosísimo. Si lo tocas así, tengo entendido que puedes morir en cuestión de minutos. El precursor, el fentanilo como tal. Si pudieran hacerlo, como usted dice, entregarlo por DHL, no existirían los cárteles de drogas, señora. No sea usted neófita. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparte este video para que toda la gente se entere de las borradas que dice esta señora. Déjeme en la caja de comentarios qué opina de ella. Pero mire, le dan su merecido en España, periodistas españoles de un programa, pues totalmente, en piedad, regresan a la realidad a Xochitl Galvez. Aquí ellos comentan cómo el PRI es un cadáver político, cómo Alito Moreno es un sinónimo de corrupción. Y va usted a ver cómo acaban, obviamente, con la temática de Xochitl Galvez, hablando de que quieren hacerle aparecer una persona humilde. Vamos a ver el video y continuamos con el contexto aquí en Canal 72 Noticias. Realmente muy importante y esto es lo que realmente piensa la prensa española en Europa. Bueno, la prensa española y en Europa en general. Ya escuchamos lo que le dijo a, ni más ni menos, al Barbaján de Ramos. Y bueno, en el programa de Univision. Y ahora vamos a ver lo que dicen los españoles. Y regresamos al contexto. Exactamente, pero en resumidas cuentas, PRI y PAN han sido aquellos partidos que han ido peleando a lo largo de décadas por servirle al poder económico del país. Bueno, el caso es que a estas elecciones de 2024 llegan ya no con muletas, sino directamente en una cama de cuidados intensivos. Sobre todo el PRI. El PRI, el hegemón histórico mexicano, hoy es prácticamente un cadáver político que por primera vez en sus casi 100 años de existencia ni siquiera tiene candidato propio para la presidencia. Y si ya ni Televisa parece tener suficiente poder para rescatarlos, inflando a algún candidato, paseándolo por todos los platós, es que la cosa efectivamente debe de ser muy grave, ¿no? En estado crítico está el enfermo. Ya, digo yo que la gestión del candidato que en su momento infló Televisa, Enrique Peña Nieto, habrá tenido algo que ver con todo este desastre. El caso es que en los últimos años el PRI perdió casi todas las gubernaturas. En 2016 todavía controlaban 15 estados, hoy tienen dos. En junio perdieron frente a Morena su bastión histórico, que ha sido el Estado de México. En tres años, según el Instituto Nacional Electoral, casi 5 millones de militantes abandonaron las filas del PRI. Estamos hablando de más del 70% de su militancia. Bueno, ha quedado claro, no sigas, que hasta duele ya la cosa. Entre crisis de identidad, de liderazgo, salpicado por escándalos de corrupción, el partido está en vías de desaparición. Qué bonito sería que pasara esto en otras latitudes, pero no es el caso. En otros sitios los votan hasta más que al resto. Bueno, pues explica entonces qué es la oposición mexicana de hoy, qué le va a disputar la presidencia a Claudia Seinbaum el año que viene. Háblanos de esto. Se llama el Frente Amplio. Dentro de ese Frente Amplio está el PRI, lógicamente, el PAN, el PRD, Partido Revolución Democrática, y un pequeño partido de izquierda, el Movimiento Ciudadano. Al igual que Morena, el Frente Amplio ha tenido a varios corcholatas, que es como se denomina en México a los candidatos presidenciales por definir. El PRI tenía a Beatriz Paredes, que es una política de larga trayectoria, el PAN a Xochitl Galvez. Había otros candidatos, algunos se bajaron, a otros se les forzó a rechazar la candidatura, y finalmente hace unos días anunciaron que apostarían por la política panista Xochitl Galvez. El proceso de esa elección, como ya adelantó Alina, tuvo muchas críticas acerca de su transparencia, muchas denuncias. El propio López Obrador decía que la candidata de la oposición estaba decidida de antemano por poderes superiores a los partidos y que la consulta a la militancia sería una pantomima. Desde hace años, puesto que el PRI está como está, varios analistas decían claramente que el PAN tenía mayores posibilidades de llegar al gobierno que el PRI, si escondiera un poquito esa patita suya que hace buenas migas con partidos como Vox, incorporar a algún que otro rasgo de socialdemocracia más amable. Así que, bueno, se esperaba que el PRI se plegase al PAN, básicamente para sobrevivir como partido. En los últimos meses, dentro del Frente Amplio, la candidatura de la PRIista Beatriz Paredes empezó a crecer bastante hasta acercarse peligrosamente en las consultas a la panista Xochitl Galvez. Parecía que tuviese una chance real de disputarle la candidatura a Galvez hasta que, ojito aquí, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, abandona a la candidata de su propio partido y adelanta su apoyo a Galvez. Aquí hay elementos telenovelescos, claramente, ¿no? De hecho, el propio Alito Moreno, así le llaman, es un personaje telenovelesco. Dijo el compañero documentalista Temores Greco, en un diálogo que mantuvimos con él en Macondo, que Alito Moreno es uno de los personajes más sucios de la política mexicana que ya por sí sola se mueve en aguas muy, muy turbias. El liderazgo de Alito Moreno es señalado como una de las causas de la agonía que padece el PRI. El dirigente de Morena, Mario Delgado, se refería así al papel de Alito Moreno dentro del PRI y su aporte, aunque involuntario, a la Cuarta Transformación. No deberían desesperarse los PRIistas, deberían darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Entonces, Alito ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro movimiento. Por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron el día de ayer. Ya escuchó usted que la prensa española, los programas españoles, pues dicen que el PRI es un cadáver político, que Xochitl es una telenovela de Televisa, y Alito Moreno, pues es un sinónimo de corrupción. Totalmente ponen en su realidad a esta señora, que es una total ignorante. Déjenme en la caja de comentarios qué opina de lo que le acabo de presentar. Por favor, comparte este video, dele me gusta, para que lleguemos a mucha más gente. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les deseo que tenga un excelente día miércoles, y nos vemos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.